¡Suscríbete al canal! En esta ocasión ya es jueves 2 de marzo, vámonos 2 de marzo chicos, ya vamos con todo a la escuela, como pueden ver ya me siento un poquito mejor, todavía no me curo al 100% de la depresión y de la ansiedad, pero al menos ya estamos un poquito más estables. Ahorita el problema es que me he quedado sin dinero, entonces me está costando un poquito de trabajo sacar dinero para poder ir a comer, pero tenemos que ir a comer si no queremos volver a caer en eso de la ansiedad. Así que bueno, pues vamos a ver qué logramos comer hoy. Pero bueno, vámonos a la escuela chicos, hoy ya empezamos clases en el nuevo grupo, como les digo es 2 de marzo, tengo las evaluaciones hasta la próxima semana. Así que creo que tengo que echarle ganas a los trabajos que se tengan que entregar como evaluación, como calificación de evaluación para poder pasar este parcial. No me voy a dar por vencido, o sea, yo ya lo doy por perdido, por eso no me siento tan presionado ahorita, pero sí me gustaría poder luchar lo más que pueda por pasar este parcial. Así que este fin de semana posiblemente esté como loco haciendo trabajos y tareas para entregarlos a los profesores y poder entregar todo a tiempo, en tiempo y forma. Y bueno, a lo mejor no saco un 10, pero pues tampoco lo repruebo, ¿no? Hay que ver cómo podemos salvar esta situación. La verdad es que me siento un poquito mejor, tengo un poquito de dolor de estómago porque me acabo de tomar un jugo que le llaman vampiro, que lleva naranja y rábano, betabel, y lleva varias cositas. Y creo que sin desayunar nada fue demasiado ácido para mi estómago, así que bueno, ahorita voy a ver si compro algo, no sé, un atole o algo así más concentrado para que pueda cuidar mi estomaguito. Porque sí me está ardiendo mucho. Entonces, bueno, pues ahorita vamos a ver qué tal nos va en este nuevo grupo. Como saben, gracias a lo de la ansiedad, la depresión y todas estas cosas me tuve que cambiar de grupo. No porque el grupo fuera malo o porque hayan hecho bullying o alguna cosa así, para nada, de hecho el grupo estaba muy bien. Pero la verdad es que ni con los profesores me sentía cómodo porque no estaba entendiendo nada. Y también, pues ya saben, había esta personita que era el detonante de mi ansiedad. Lo sigue siendo y la voy a seguir amando. O sea, yo nunca voy a renunciar a su amor. Bueno, no a su amor, a su compañía, a su amistad, a su cariño. Yo nunca voy a renunciar a eso porque para mí ella es alguien especial. Los compañeros de este grupo, yo estaba en el grupo 1, me pasa al grupo 3. Los compañeros de este grupo, pues me han estado apoyando. He estado conviviendo un poquito con ellos en esta semana. Y me han abierto los brazos increíblemente. Entonces, creo que eso también me va a ayudar, además de que el horario está bastante bien. Salen un poquito más tarde que en mi otro grupo, pero bueno, los días que salimos tarde me sirve. Porque de ahí ya me iría directamente a comer y a trabajar. Ya no me tendría que esperar tanto tiempo. Así que, bueno, pues creo que va a ser un buen cambio. Ahorita son más o menos dos o tres semanas de clases. Porque se viene Semana Santa. Y son dos semanas de suspensión de clases. Así que, bueno, ahorita tomamos clasesitas. Después vienen vacaciones de Semana Santa. Después se vienen los puentes de mayo. Bueno, antes viene mi cumpleaños. Vienen los puentes de mayo. Y después en junio o julio termina... En julio, me parece que el primero de julio termina el semestre. Entonces, tenemos bastante tiempo. Me la voy a llevar con mucha calma para no estresarme. Para no caer otra vez en problemas de salud. Y pues a seguir adelante. Ojalá que todo salga bien. Que todo se resuelva. Y que podamos seguir adelante con este proceso. Vamos a ver qué tal nos va hoy. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno mis tigritos, pues ya hemos terminado las clases del día de hoy. Está haciendo un calor del demonio, nada más el tremendo solezazo que hay. Está horrible el calor, pero bueno, ni modo, tenemos que entrenar si queremos conseguir los logros. Así que ahorita voy a trotar un poquito para calentar, voy a hacer algunos saltos de rana desde allá hasta acá. Hacer los parados de manos, hacer el caminado en gateo si es que viene Gustavo, porque quedó de ayudarme con los caminados en gateo, a ver si se me sube a la espalda y me ayuda. Y ya, vamos a ver lagartijas, también tengo que hacer un montón de lagartijas, así que vamos a empezar ya. Voy a empezar a trotar y ahorita lo voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!